Formamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en Línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en Línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Universidad Continental, lo mejor de los dos mundos. Universidad Continental, lo mejor de los dos mundos. En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en Línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Universidad Continental, lo mejor de los dos mundos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio de reflexión sobre algunos asuntos relacionados con la tributación. Y encantado de poder participar en esta entrevista, así que dispuesto a escuchar las preguntas tuyas y las que nos están siguiendo en este momento. Encantado de nosotros de tenerte aquí. Quiero comentarles a todos y comentarte a ti David que hoy es una edición muy especial en el contexto porque es la primera vez que vamos a salir live también por la plataforma LinkedIn. Usualmente hacemos la transmisión por Facebook, se migró también un poco a YouTube y es la primera vez que estamos saliendo por este canal. Así que bienvenidos también a todos los que nos ven por esta red social profesional. Los invitamos a conectar con nuestra cuenta si es que aún no nos siguen. También a conectar con David si están interesados en temas de tributación. Qué bueno, excelente. Bueno, un saludo a todos los que están haciendo por LinkedIn también. Y bueno, para entrar ya un poco en el tema que nos convoca el día de hoy, que es la tributación, pero netamente relacionada con el tema de los influencers. Bueno, en estos últimos años, con el auge de las redes sociales, cada vez han ido también incrementando las personas que han visto formas o encontrado maneras de volver rentable o de monetizar su actividad en ellas. Entonces, entramos hacia una nueva dimensión de generación de trabajo y de rentas, por cierto, de alguna manera. Y en este aspecto, al ser algo un poco novedoso, pues la norma tiene que ir evolucionando y cambiando. Y a finales del mes de junio, la SUNAT emitió un informe, el informe número 044-2022, en el que establecía que, pues efectivamente, las actividades que realizaban los influencers consideraban algún tipo de renta comercial y, por ende, tenían que hacer un pago de tributos, ¿no? En este sentido, pues, ¿qué implica esta opinión de SUNAT para los influencers? Bueno, Miriam, es importante conocer que esta opinión de SUNAT tiene un precedente anterior, que es un pronunciamiento del Tribunal Fiscal del año 2017, en donde evaluó una situación concreta de una persona que, a través de su página web, alquilaba espacios, ¿no es cierto?, para publicitar ciertos bienes o productos de terceras empresas, ¿no? Él tributaba el 5%, porque las personas naturales que alquilan espacios, sean físicos y, en este caso, virtuales, deberían tributar el 5%, que es la tasa que corresponde aplicar a los alquileres de personas naturales. Sin embargo, el Tribunal Fiscal y la SUNAT analizaron esta situación y vieron que esta persona tenía una producción, vamos a decirlo, audiovisual, ya que invirtió en un set especial, con iluminación especial y maquillajes, etc. Entonces, lo que dijo el Tribunal Fiscal en ese momento, y es una resolución de un caso concreto, era que esa persona estaba realizando una actividad empresarial porque estaba combinando lo que es el capital, que es toda la infraestructura que tenía, con el trabajo, que era la participación de esta persona en la discusión de estos productos y servicios a través de los alquileres de los espacios o banners digitales. Lo curioso es que, en este caso, la persona cuando exponía lo que exponía en sus redes sociales no tenía nada que ver con los asuntos que se publicitaban en los espacios. Era una persona que pregonaba cierta religión y tenía muchísimos seguidores, y mientras él hablaba de su dogma, iban apareciendo en su página web los banners. O sea, ni siquiera tenía en realidad la intención, vamos a decirlo, de publicitar estos productos o servicios. Y eso tiene que ver mucho con cómo funcionan las plataformas digitales en cuanto a publicidad digital, sobre todo, por ejemplo, Google. Voy a decir Google, no estoy haciendo ninguna publicidad, pero las empresas contratan a Google, por ejemplo, para que a través de las redes que maneja Google se difundan publicidades. Entonces, esta persona, este influencer, ni siquiera tenía contrato con las marcas, porque era Google simplemente la que le hacía aparecer en su site estos avisos y le pagaba a esta persona una retribución por cada persona que hacía un clic en esos anuncios. Pero él ni se enteraba, simplemente le daba una liquidación y le mandaban a su dinero de su cuenta y a tributar el 5%. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el tribunal fiscal le dijo, no, no es 5%. Le dijo, esto se debe tributar con una tasa empresarial que es la de 29,5%. Mira la diferencia entre 5 y 29,5. Y además ha debido tener que pagar el IGB. Entonces, eso generó que la SUNAT empiece a llamar a los influencers, a explicarles un poco cómo era la tributación para su caso. Y muchos se alinearon a lo que dijo la SUNAT y algunos no, porque también hay que ver cada caso en particular. ¿No? Posiblemente, imagínate que yo sea una influencia, bueno, falta muchísimo para hacer influencia, no sé si vaya a ser una influencia, no tengo la intención de hacerlo, pero imagínate que me tomen una foto, una empresa, una marca, y esa foto que me han tomado la empiecen a utilizar en sus campañas de publicidad, en banners, en anuncios, qué sé yo. Esa empresa estaría explotando mi imagen, por ejemplo. Yo no estoy diciendo nada, simplemente me han tomado una foto y ellos, utilizando mi imagen, van a retribuirme por el derecho de usar mi imagen. Eso, en términos tributarios, es una renta que solamente tributa el 5%, ¿no? O, por ejemplo, una empresa me contrata o contrata a una persona famosa, un actor o un influencer, y la empresa misma produce lo que se va a anunciar, o sea, el producto audiovisual, la publicidad, y contrata a ese influencer para que vaya, realice un par de diálogos, actúe de repente en el contenido que ellos están produciendo y se va. A esa persona le van a pagar por ese servicio y eso no va a ser una red empresarial, eso es una actividad netamente profesional o de artística, por la cual se emite un residuo por honorarios, y de ahí que no tributa como red empresarial. Entonces, yo creo que este informe es un acto que de alguna manera recoge este precedente, Tribunal Fiscal del 2017, ha generalizado la forma de rentar la actividad influencer a una actividad empresarial, y no necesariamente es así, ¿no? Habría que analizar cada caso en particular, cómo debería tributar a esta persona que está realizando esta actividad de contenido audiovisual que hoy por hoy se difunde a través de sus redes sociales, ¿no es cierto? Y que ya sea un influencer, ¿no? Y tú me preguntaste, ¿cuáles serían las implicancias de este informe para los influencers? El primer problema es que si, por ejemplo, un influencer ha emitido un recibo por honorarios porque realizó, vamos a decirlo, una actividad que para él era una actividad profesional o artística independiente, en base a este informe ha tributado mal, ¿no? Ha emitido un recibo por honorarios cuando ha debido haber emitido una factura. ¿Cuál es el problema? Que los servicios empresariales pagan, además del impuesto a la renta, el IGB. Entonces, mediante este informe, este influencer se va a meter en un problema porque no ha pagado el IGB por los años en donde ha emitido recibo por honorarios. Y la empresa que lo ha contratado y que ha recibido el recibo por honorarios podría también tener problemas en cuanto a la deducción del gasto. ¿Por qué? Porque SUNAT podría observar esa deducción aduciendo que el comprobante de pago que sustente el gasto no es el que corresponde, porque ha debido ser una factura y no un recibo por honorarios, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante acá es conocer un poco cómo se desarrolla la actividad de una persona que ya es el influencer, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿y quién es influencer? ¿A partir de cuántos followers o seguidores ya califico como influencer? Hay unos rankings internacionales, por así decirlo, que, digamos, determinan cuándo uno ya es un influencer, ¿no? Por ejemplo, hay unos rankings que te dicen que a partir de 6.000 seguidores eres un micro-influencer, ¿no? No voy a usar el micro-influencer, pero eres un micro-influencer. Entre los 10.000 y 50.000 hay otra categoría y en los que ya tienen más de 2 o 3 millones de seguidores esas personas ya califican como celebrities, ¿no? Y lo curioso es que los influencers no necesariamente han sido personas famosas, ¿no? Actores que han utilizado sus redes sociales para publicitarse, ¿no? Pueden ser personas como tú y como yo que realizamos un contenido que la gente empieza a seguir, ¿no? No sé, opinamos, por ejemplo, en mi caso, tributación o algún asunto de interés de muchas personas y empiezas a captar seguidores. Entonces, las marcas y las empresas te empiezan a ver a ti como una persona que influye en el grupo de personas que lo sigue. Entonces, es un canal de promoción o de publicidad muy interesante para las marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vienen y te dicen, oye, David, ya que estás realizando contenidos interesantes, oye, ¿podrías anunciar que tú utilizas la tarjeta de crédito tal, por ejemplo, y te vamos a regalar una tarjeta con no sé cuántos soles? Entonces, en términos de publicidad, eso suena muy parecido a un canje, ¿no? Oye, yo te doy para que hables de mi marca y tú te doy gratis un producto, ¿no? Pero en realidad estoy siendo retribuido con eso que me están dando. Pueden ser zapatillas, pueden ser cremas, qué sé yo. Entonces, ahí también hay mucha gente que se pregunta, ¿debo tributar? Yo siento influencia, ¿no? ¿Debo tributar porque recibo, no sé, una caja de vinos? Porque estoy hablando de los vinos que esta empresa promociona. Esa caja de vinos que yo recibo en realidad es la retribución por publicitar o promocionar ese producto. Entonces, también debería tributarse por recibir bienes, porque la tributación de las personas que realizan actividades profesionales o cualquier tipo de actividad que genere rentas grabadas, no solamente tiene que ser retribuido con dinero, también puede ser retribuido con bienes. ¿Y cómo calculo mi impuesto? Habrá que valorizar lo que yo estoy recibiendo para efectos de calcular mis impuestos. Entonces, el problema es que si yo recibo bienes y no dinero, voy a tener que sacar de otro lado el cash para pagar los impuestos, ¿no? Entonces, no, no, o sea, si me pagasen todo el tiempo con bienes, no tendría liquidez para poder cumplir con mis obligaciones tributarias. Sí, y retomando un poco lo que mencionas respecto al análisis que hizo la Sunat y cómo es que es necesario tomar cada caso individualmente, creo que más allá incluso de enfocarnos en cada una de las personas, una misma persona, como tú has mencionado, puede generar o hacer diferentes tipos de actividades. Quizás por ahí el usar la imagen de esta persona puede en alguna forma tomarse como algún tipo de regalía, por ahí que si está involucrado en la producción del contenido y hace todo el tema de contratar terceros, etc., pues es una actividad empresarial o si es que netamente son desarrollos que él hace como una labor profesional, pues sí puede aplicar en algún caso a impuesto a la renta. Retomando un poco esta diversidad, ¿qué tipo de renta generarían los influencers o cómo es que se debería reenfocar? Quizás no todos son empresariales, ya has mencionado un poco las diferencias, pero para esquematizar esta parte, ¿qué tipos de rentas podríamos encontrar? Y sobre todo, ¿entre qué valores oscilan los porcentajes de tributación por cada una? Buenísima la pregunta, porque efectivamente, este informe lo que he hecho es generalizar todo, y no necesariamente es así. Como te decía, en derecho siempre hay que analizar cada caso en particular y ver qué normas se aplican a esas situaciones concretas. A ver, para tenerlo claro, las personas físicas o personas naturales tributamos por dos tipos de rentas, en general, ¿no? Rentas del capital y rentas del trabajo. Las rentas del capital son las famosas rentas pasivas, es decir, yo tengo un capital ahí y no hago nada y simplemente ese capital me va generando rentas. Típico ejemplo, los alquileres, los pagos por derechos de autor. Yo escribí una obra, se la doy a un editor, y bueno, editor, tú comercializas mi obra y me vas pagando. Yo no he hecho nada, o sea, esa es la obra, obviamente, pero no estoy realizando la actividad de comercializar el producto y simplemente voy a recibir mis ganancias. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo me toman una foto y esa foto, o me hacen un video y esa imagen la empiezan a utilizar terceras empresas para ellos mismos ganar dinero. Obviamente, por cederles el derecho a usar mi imagen, estoy realizando lo que te estaba comentando, una renta pasiva, ¿no? Entonces, las rentas pasivas solamente pagan el 5% del impuesto a la renta porque son rentas que se supone de excedentes, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una propiedad, un inmueble y lo pongo a alquilar, es una forma de mantener mi dinero ahorrado, ¿no es cierto?, generando estas rentas de capital que te menciono, ¿no? O le presto plata a alguien y me pagan mis intereses, también eso es una renta de capital, renta pasiva y se pagan 5%. Por el otro lado, tenemos las rentas del trabajo, ¿no?, que son las que la mayoría de gente realiza, ya sea de manera independiente o en una empresa que es a través de un trabajo en planilla o de relación laboral. Entonces, estas personas tributan también, pero un poquito más que las rentas del capital. Las rentas del trabajo están grabadas con una escala progresiva acumulativa. ¿Por qué esto es así? Porque las personas, se busca que las personas que ganen más, tributen más. ¿Cuáles son nuestras tasas progresivas acumulativas? Van de 8% a 30%. Entonces, va a depender de cuánto genero yo como rentas del trabajo para ver en qué escala me tocaría, o qué escalas me tocarían de tasas del impuesto a la renta. Y cuando se combinan estos dos tipos de rentas, capital más trabajo, es lo que ya se le denomina renta empresarial. Entonces, para que un influencer o cualquier persona, en realidad, quisiera identificar cómo debe tributar, tiene que verificar si está realizando rentas del capital o rentas de trabajo o si está combinando dos factores. Imagínate un abogado. Un abogado, típicamente, trabaja de manera independiente, debería emitir su recibo por horarios, pero imagínate que este abogado, además, tenga una oficina, tenga abogados a su cargo, tenga secretaria, tenga toda una infraestructura para prestar sus servicios. Ahí ya podría estar este abogado acomodándose en lo que se llaman estas rentas empresariales. Entonces, en el tema que nos ocupa, ¿cómo un influencer podría realizar rentas empresariales? Si es que esta persona invierte en una infraestructura, o sea, invierte su capital y, además, trabaja desarrollando esta infraestructura para generar ingresos. Entonces, eso es un poco lo que dice la SUNAD y lo que ha hecho el Tribunal Fiscal en estas opiniones, porque finalmente son opiniones, los precedentes han sido decisiones, pero que no necesariamente son de cumplimiento obligatorio, porque otra sala del Tribunal Fiscal podría pensar diferente. Pero a nivel ya, digamos, regional y mundial, se han ido analizando las actividades de los influencers y la mayoría tiene esta posición de SUNAD en cuanto a las rentas empresariales, que es esta combinación de capital y trabajo. Pero se mantiene, obviamente, el criterio de si yo solamente estoy cediendo mi imagen, tengo que tributar 5%. Si yo estoy alquilando espacios como persona natural y no intervengo en lo que se desarrolla por el alquiler, estoy realizando un alquiler puro y simple y me deberían pagar mi 5%. Creo yo que es lo que le pasó a la influencia del caso del Tribunal Fiscal, porque el pata no anunciaba nada de lo que se publicitaba. Él siempre hablaba de sus temas y aparecían los anuncios y él ni se enteraba de qué cosa era. Entonces, es por eso importante analizar cada caso en concreto. Ahora, esta opinión de SUNAT un poco clara o que no tiene mucha especificación sobre los casos podría generar que los influencers se desalienten de tributar en el Perú y puedan mudarse a otro territorio. Porque acuérdate que mucho de estos contenidos, estos servicios de influencers se dan por Internet. Entonces, en realidad, estas personas podrían hacer su actividad en Perú o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, si una persona física se va de Perú por seis meses, por ejemplo, al siguiente año ya no califica como residente peruano. Califica como un residente, o sea, ya no sería residente fiscal en el Perú, será residente fiscal en el país donde esté. Pero cuando una persona ya no es domiciliar en el Perú, en principio ya no tiene que tributar en Perú a no ser que genere rentas de fuente peruana. Que en el caso de actividades empresariales, por ejemplo, esta renta de fuente peruana solamente se daría si es que el influencer estuviera en territorio peruano. Entonces, si el influencer se muda a otro país y eso es lo que ha pasado con muchos influencers en el mundo, se han mudado a territorios de bajo o no la imposición, entonces el Estado peruano también perdería recaudación porque esta persona se ha ido del país. Entonces, yo creo que una manera hay que buscar un punto medio, ¿no? De repente la administración tributaria, que es quien está a cargo de la recaudación, debería ser un poquito más clara, más específica en sus opiniones. Porque al momento de generalizar es donde vienen todos estos problemas, ¿no? Y bueno, hasta el momento hemos conversado un poco sobre esta opinión de la SUNAT y sobre precedentes, pero si ya vamos, digamos, al plano normativo específico o al plano legal, ¿hay por ahí alguna norma o alguna ley que regule de alguna forma esta actividad? Recuerdo, y no sé si es que estará relacionado, creo que de cierta forma, hubo un momento donde que se hizo explícito, se pidió que explícitamente las personas que realizaran actos de publicidad a través de redes sociales pudieran poner el hashtag publicidad o mencionar en alguna parte de este post pues de que esta era una actividad publicitaria, ¿no? ¿Tenemos alguna normativa que establezca ciertos criterios o todavía es necesario seguir trabajando en ellos para poder tener mayor claridad como mencionas respecto a estos aspectos? Muy buena pregunta también, Miriam. O sea, desde el lado tributario no hay una regulación específica para los influencers, solamente hay el tema de estos precedentes, ¿correcto? En la opinión de SUNAT y la sentencia o la resolución del Tribunal Fiscal. Pero a nivel de normas de publicidad, porque también la publicidad está regulada en este país en aras de no generar confusión, en aras de no mentir, por así decirlo, sí hay una regulación que la supervisa Indecopy de que cuando se esté haciendo un anuncio publicitario, la persona que esté recibiendo esa información sepa que es un anuncio publicitario, ¿no? Porque muchas veces se utiliza la fantasía para hacer publicidad, o muchas veces se utiliza la exageración o la parodia, entonces eso podría influir también en los consumidores finales de cara a tomar una decisión, entonces es siempre importante que en todo anuncio publicitario las personas que lean esa publicidad no sean engañadas, ¿no? En términos simples, para no utilizar mucho tecnicismo, entonces por eso es que Indecopy a veces sugiere que cuando una persona esté haciendo un anuncio publicitario que le han pagado para que diga algo sobre un producto, entonces sí tiene que anunciar, tiene que especificar que se trata de una publicidad. Quiero aprovechar este momento también para invitar a todos a que puedan participar de la conversación a través de los comentarios tanto en Facebook como en YouTube y LinkedIn para poder estar atentos y resolver sus dudas sobre este tema también durante el desarrollo de la entrevista y para continuar un poco con el tema ya que no tenemos digamos una normativa específica que sea muy clara respecto a esto ¿cómo podríamos abordar o qué sucedería en todo caso si es que un influencer pues no tributa correctamente que es lo que nos estabas comentando también, ¿no? De ahí que considero que su actividad era una actividad independiente pero ya tenía forma de una actividad empresarial entonces ¿qué pasa si es que un influencer incumple su obligación tributaria? Más aún cuando no está totalmente reglamentada o las cosas las canchas no están totalmente claras todavía Por supuesto mira esta opinión de Sunat en realidad es una opinión de cómo funcionan las normas entonces esto significa que rige desde que las normas están vigentes en consecuencia si un influencer entre comillas tributó mal por así decirlo de cara a lo que dice el informe Sunat vamos a poner en el caso concreto efectivamente era una actividad empresarial y la persona emitió un recibo por honorarios entonces seguramente definitivamente habría incurrido en omisiones ¿no? o sea habría dejado de pagar tributos y cómo reacciona la normativa ante el incumplimiento de obligaciones tributarias la primera es que te ponen una multa por no haber declarado correctamente y esta multa equivale al 50% del tributo omitido ¿no? además te exigirían el tributo omitido tienes una deuda del tributo más la multa y en lo que te demores de pagar esta liquidación por así decirlo desde que se generó la obligación tributaria hasta que pagues se van a incrementar o se va a incrementar tu obligación con intereses moratorios ¿no? entonces puede generarte una cuentaza el incumplimiento de obligaciones tributarias hay ciertos incentivos que te da el Estado por ejemplo y si tú quieres regularizar solita el incumplimiento de tu obligación tienes un descuento sobre las multas ¿no? puedes descontarte hasta el 90% el 95% en la multa también tienes la posibilidad inclusive de fraccionar tu obligación tributaria ¿no? hay ciertos mecanismos herramientas que el Estado te da para que bueno si estás en una situación de incumplimiento puedas cumplir a ver si ya tú no cumples y no te da la gana de cumplir bueno lo que puede pasar es que hay un área de cobranzas de la SUNAT que se llama es un procedimiento de cobranza coactiva te cobran a la fuerza entonces eso implica pues que te pueden embargar las cuentas del banco te pueden embargar tu casa tu carro y así poder el Estado recuperar estos adeudos tributarios entonces si es importante que toda persona no solamente los influencers se asesoren bien en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias o si les interesa el mundo de la tributación pueden coger la maestría de la Universidad Continental también para profundizar sus conocimientos en materia tributaria Muchísimas gracias creo que hemos dado respuesta a algunas de las principales dudas pero ahora tenemos algunas contribuciones también del público y por un lado Rolando Romero Portilla nos consulta si podríamos mencionar cuál es la RTF Ya no la tengo acá a la mano pero prometo ponerla en mi link para que todos la puedan revisar me dan 20 minutos a finalizar la entrevista y lo voy a poner en el link mío me pueden buscar como David Zamora ahí está Perfecto Rolando entonces te invitamos a conectar con David y estar atento a su publicación para poder tener acceso a la RTF por otro lado Oscar Cerna también a través de Facebook esta vez nos pregunta si el influencer es peruano habla para Perú y promueve artículos peruanos pero físicamente está en el extranjero ¿qué sucede? es un poco creo el tema del domicilio que comentábamos hace buenísima la pregunta de Oscar porque hay que diferenciar si se trata de una renta de capital por ejemplo cesión de derechos de imagen o si por ejemplo se trata de una actividad empresarial o una actividad independiente en el caso si fueran derechos de imagen sí podría generar una renta de fuente peruana porque el derecho está siendo utilizado en el Perú el derecho de imagen pero si es una actividad de servicios o empresarial y la persona no está en el Perú definitivamente esa persona no tendría que tributar en el Perú aun cuando esté hablando o anunciando productos peruanos tenemos también a Rolando Romero nuevamente que pregunta ¿qué comprobante de pago tendría que emitir una persona que presta su imagen como renta pasiva o de segunda categoría a una persona jurídica? correcto no hay una regulación específica pero hay dos cosas que se pueden mencionar ahí primero que el reglamento de comprobante de pago te dice que el comprobante que se debe emitir para alguien que quiere deducir gastos o costos tributarios es una factura ¿no? entonces podría utilizarse una factura como comprobante de pago para este tipo de actividad perfecto tenemos también a Oscar Serna nos consulta ¿se podría llegar a tratar en algún momento como renta de fuente peruana al ser sus seguidores peruanos aunque esté físicamente en el extranjero? creo que estaba dando un follow up a su consulta anterior sí, no el hecho de tener X cantidad de seguidores no te hace no hay un vínculo de conexión entre el Estado peruano y la tributación con la persona que está afuera ¿no? los vínculos de conexión para que no sepan mucho de tributación son la residencia es decir si una persona es residente y realiza actividades es un criterio de conexión para que esa persona esté obligada a tributar en Perú la ubicación de la fuente ¿no? la fuente son las actividades que generan los ingresos si esa fuente está ubicada en Perú también es un criterio de conexión o puede ser la utilización económica para algunos tipos de servicios también es un criterio de conexión ¿no? o quien paga por los servicios pero el hecho de ser o el hecho de tener X cantidad de influencers no implica un criterio de conexión entre la persona y la tributación peruana correcto entonces tenemos que diferenciar claramente de que independientemente de donde vengan los seguidores pues son los criterios vinculantes que has mencionado los que van a decidir o determinar en qué en qué país o en qué zona se hace la tributación sí ahora hay un fenómeno que puede suceder para una persona que esté fuera de Perú que esté realizando rentas de fuente peruana porque pues esa persona va a tener que tributar en Perú ¿cómo tributaría a un no residente? es bien fácil quien le paga tiene que retener el impuesto ¿correcto? entonces ahí la responsabilidad del impuesto recae en el pagador de la renta pero esa persona también podría tener que tributar en el país en donde esté entonces esa misma renta le va a generar una doble tributación en Perú y en el país de su residente ¿qué hacen los países para evitar este efecto y no desincentivar las operaciones internacionales? celebran convenios para evitar la doble tributación en los famosos CDI ¿no? el Perú tiene algunos convenios que ha firmado con algunos países no mucho a comparación con otros y lo que hace estos convenios es digamos distribuirse la potestad tributaria bueno para estas rentas tributa Perú para estas rentas tributa el otro país o comparten la tributación con tasas reducidas para que de esa manera las personas o las empresas no se vean afectadas con una doble imposición entonces lo que interesa para muchos países es celebrar convenios y en Perú todavía estamos un poquito pobres con la cantidad de convenios hay buena cantidad sobre todo con países estratégicos pero si comparas con otros países pues otros países tienen de 60 a 80 convenios nosotros tenemos aproximadamente 14 nomás entonces sí ahí el estado Perú debe trabajar un poco más en desarrollar y abrir más mercados para poder celebrar convenios de doble imposición tenemos tenemos también a Adriana que nos pregunta cómo se maneja cuando hay microinfluencers que recomiendan o hablan de productos sin ser pagados por la marca y el concepto o la idea que desarrollaron fue propia ¿no? ya a ver voy a ponerme en la situación muchas personas de cara a generar followers por ejemplo hablan de productos sin haber sido contratados por el proveedor de la marca entonces en realidad si yo no estoy recibiendo una renta por esa actividad es decir a mí no me dieron el producto del cual estoy hablando ahí no hay tributación porque simplemente estoy dando una opinión personal respecto de algo que a mí me interesa por ejemplo me voy en Estados Unidos no sé si conocen la tienda Target vas a Target porque mucha gente se ha hecho influencer por eso ha ido a estas tiendas y han comentado en sus redes la bondad de ciertos productos que hay en determinadas tiendas finalmente o las tiendas los contratan o la marca los contratan pero si yo recibo un producto y me lo quedo y me dicen oye toma este producto por favor habla del mío en las redes ahí si me están pagando con el producto y en principio y en teoría debería tributar por esa por esa actividad ¿no? correcto entonces mientras que no haya digamos una retribución ya sea monetaria o en productos en especies pues no estaríamos hablando de la necesidad de tributar por ese ese comentario en específico porque ahí puede ser una opinión di tú me voy a un restaurante ¿no? y yo tengo X cantidad de seguidores 500 mil y lo que estoy buscando es ganar seguidores porque estoy opinando sobre restaurantes en Lima no sé entonces voy me hago mi contenido en un restaurante digo que rica la comida el restaurante tal viendo tanta gente a tal hora que se yo que se yo ahí estamos en una mera opinión personal ¿no? y no estoy recibiendo ningún ingreso no estoy generando ninguna renta pero si me contratas al restaurante porque ya soy conocido soy influencer para que yo vaya a comer ahí me dicen David come gratis y además te damos un billete obviamente estoy generando una actividad que genera rentas grabadas ¿no? en este caso podríamos preguntarnos yo me voy al restaurante con mi plata con mis medios el restaurante me paga por hablar de su comida entonces ya podríamos estar colindando una actividad empresarial muchísimas gracias David por todas tus respuestas sin duda creo que es un tema que genera mucho interés y que todavía como mencionas no está tan claramente delimitado y por ahí tenemos una oportunidad para continuar desarrollando normas o alguna figura que nos permita tener mayor claridad respecto a la tributación en este aspecto pero creo que tus comentarios nos han servido mucho para poder diferenciar los diversos tipos de rentas que se pueden generar y los algunos márgenes entonces por ahí que ya nos llevamos todos un panorama un poco más claro de qué es lo que existe y también cómo es que debemos asesorarnos sobre todo adecuadamente tratar de buscar el conocimiento para poder tributar de manera correcta en estos temas que son tan novedosos pues sí es necesario que se vayan implementando y a la vez pues que las personas interesadas o involucradas en estas actividades también tengan este interés por asesorarse o formarse adecuadamente para poder tributar correctamente muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy encantado Miriam y cuando gusten nos volvemos a reunir para comentar de este o cualquier otro asunto en materia tributaria muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy definitivamente estás invitado a una próxima edición vamos a irlo coordinando y quisiera también agradecer a todas las personas que nos han seguido a seguir esta entrevista y han mandado sus preguntas a través de las diversas plataformas los esperamos en una próxima edición hasta pronto chau chau hasta pronto chau 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 chau